Detener grabación Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas A dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu niña ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaré más, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaré más, estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu baño? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna No te contaré más, no te voy a negar Si nos besamos, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseos, me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaré más, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu baño? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Si andaba borracho, era culpa tuya